Insatisfacción personal ¿Cómo estás viviendo el día de hoy? ¿Sientes que nada te llena? Tal vez las cosas que antes te divertías, con las que antes te divertías Las cosas con las que sentías, te sentías feliz, te sentías lleno, te sentías bien Ya no lo hacen para ti Bueno, esto pasa No hay una razón que pueda explicar todo esto Hay desequilibrios hormonales Hay desequilibrios químicos en tu cerebro También puede que estés viviendo, qué sé yo Depresión, ansiedad O inclusive después de algún evento traumático en tu vida De cualquier índole Emocional o también de algún accidente Hayas quedado con algo de estrés postraumático Y esto puede generar que en tu vida Las cosas que antes te daban satisfacción Ya no lo hagan más Y lo has empezado a notar desde hace poco Pero se ha vuelto tan visible Tan visible porque cuando las cosas que hacías antes ya no te dan satisfacción Empiezas a cargar amargura en tu corazón Y es común que te desquites con las personas que más amas Las personas que más están cerca de ti Esto es común Pero sabes Estamos viviendo una época Donde estamos siendo sobreestimulados Donde el cerebro está siendo sobreestimulado Donde a través de nuestros dispositivos móviles Que también se utilizan para cosas muy buenas Como estos espacios de oración Estamos siendo sobreestimulados constantemente Y bombardeados Bombardeados por satisfacción Cada vez es La satisfacción cada vez es más automática Es más fácil llegar a ella Está a unos clics de distancia Está a un tap en tu celular Y eso también nos puede volver insensibles ¿Sabes? Dice la palabra de Dios Que ni el ojo se cansa de ver Ni el oído de oír De alguna forma u otra Cuando estamos tan pegados de nuestro dispositivo móvil Y estamos entrando en esa onda De los videos cortos De la satisfacción inmediata La respuesta inmediata Estamos condicionando nuestro cerebro De que las cosas Tienen una respuesta positiva inmediata Y que es más complicado Cuando las cosas no se dan inmediatamente Pareciera que no tuviéramos Que no tuviera sentido El luchar por ellas Entonces Hay varias formas de verlo También es necesario Despegarnos un poco De nuestros dispositivos móviles Darnos descanso Hacer un ayuno También de nuestros dispositivos tecnológicos Para dejar que nuestros niveles hormonales Nuestros químicos en el cerebro Se regulen Y podamos volver a sentir satisfacción Podamos de alguna forma Volvernos más tolerantes Ante la frustración Y no vencernos tan fácil También pasa También pasa También pasa También pasa que cuando Has conseguido tanto en tu vida Las cosas también Van perdiendo su sentido O cuando entras En un estado De una quietud increíble Y te sientes anclado Dejas de ver La belleza a la vida Y también llega La insatisfacción Hay muchas formas De tener insatisfacción En la vida También puede ser Porque te exiges Demasiado Constantemente Porque te criaron De esa manera Y si no logras Las cosas perfectas O como tú Te las imaginabas No vas a estar satisfecho Pero te digo algo Que ya sabes Pocas veces Las cosas se dan Exactamente como queremos Es más Puede que tú a Dios Le estés pidiendo un carro Y que Él te dé Un camión Pero como tú No estás preparado Para recibir ese camión Sino que estás Sesgado solamente En ese carro No vas a poder Ver la bendición Somos insatisfechos También Porque estamos Muy cerrados En nuestros pensamientos La insatisfacción Va a llegar De alguna forma U otra Y aunque es necesario Pedirle al Señor Que sane nuestro corazón Porque Todo esto Se debe a heridas Emocionales Se debe también A traumas No resueltos De la infancia También nos podemos ayudar Poco a poco Buscar ayuda terapéutica Claro que sí Pero también Dándole orden A nuestra vida Como ya te dije Regulando El uso De estos dispositivos Tecnológicos De esta forma Tratar de De desprogramar Nuestros cerebros A descarga De dopamina Constante Ante el uso De nuestro dispositivo Móvil Haciéndonos De esta manera Más tolerantes Ante la frustración Que siempre va a llegar Luchando Por lo que vale La pena Identificar Que es lo que vale La pena Y luchar Por ello Y también Tener en cuenta Que el hombre Siempre tiene Un deseo En su vida De trascendencia Y este deseo De trascendencia Lo vamos a traducir En este momento Y en este espacio Como fe Cuando el hombre Pierde ese sentido De trascendencia Cuando pierde Esta fe También pierde El propósito El sentido De la vida Y no va a tener Algún tipo De satisfacción Personal ¿Qué tal? Si cerramos Nuestros ojos Y le presentamos Al Señor Todas estas situaciones Cierra tus ojos En un momento En un instante Y vamos a presentarle Al Señor Estas situaciones Decirle Señor Jesús Gracias Gracias por estar aquí Dile gracias Señor Jesús Porque cada vez Que clamamos a ti Tú nos respondes Y tú estás allí En medio de nosotros Gracias Señor Jesús Porque tu palabra Dice que donde Dos o más Se reúnen en tu nombre Tú estás allí En medio de ellos Y acá hay más De dos y tres Gracias Señor Jesús Por tu presencia Gracias Hoy comprendo Señor Jesús Que ni el ojo Se cansa de ver Ni el oído Se cansa de oír Hoy comprendo Que por estar En esta época Tengo sobre estimulado Todos Mis sentidos Y que es necesario Darle un nuevo orden A mi vida Porque no es El hombre Para la tecnología El hombre Para el dispositivo Móvil Sino que es La tecnología Para el hombre El dispositivo Móvil Para el uso Que le quiera dar El hombre El ser humano Hoy Señor Jesús Después de darme cuenta Que mi cerebro Que mi forma De pensar Y de ver la vida La han acondicionado Para querer Para buscar Todo lo automático Y para Hacerme Un ser humano Débil Ante la frustración Hoy quiero Señor Jesús Que tú sanes Mi corazón Hoy quiero Señor Que me enseñes A regular El consumo Ese material audiovisual Al que todos los días Estoy expuesto Señor Jesús Quiero que me enseñes También a ayudar A ayunar De estos dispositivos Móviles Para así sacarle Mayor provecho A mi vida Y que el día de mañana Si pueda disfrutar De una buena serie De un buen programa De televisión De un buen momento De intimidad Con mi esposa Con mi esposo Quiero Señor Que me sanes En este momento Sáname Pasa tu mano Poderosa Sobre mí Dile Manda tu santo Espíritu A que sane Mi mente A que sane Mi corazón A que sane También mi sexualidad Espíritu Santo ven Ayúdame A regular Las hormonas De mi cerebro Ayúdame A regular La dopamina Ayúdame A regular La oxitocina Ayúdame A regular Espíritu Santo De Dios A desprogramar Mi cerebro De ese Condicionamiento También te quiero pedir Espíritu Santo Que pases Por mi corazón Y que si Recientemente He tenido Algún trauma Algún accidente Algo que me haya generado Estrés postraumático Que pases tu sanando Con tu mano Poderosa Si ese trauma Si ese accidente Si esa ruptura Amorosa Ha hecho que yo No pueda disfrutar De las cosas Que antes Disfrutaba en mi vida Y ahora tengo Una insatisfacción Quiero que me sanes De ese Estrés Postraumático Ven Espíritu Santo Pasando tu mano Poderosa Ven Espíritu Santo Sanando Liberando Restaurando Llenándome De ti Sanando Todo aquello Que deba ser sanado Restaurando Todo aquello Que deba ser Restaurado Pasa Espíritu Santo Supliendo Todo aquello Que necesita Ser suplido Sana mi corazón De ese dolor De ese accidente De esa ruptura De esa infidelidad Sana mi corazón De la amargura Quiero sonreír De nuevo Quiero volver A sentir satisfacción En mi vida Sáname También te quiero presentar Amado Dios Mis altos Estándares De mis sueños De mis proyectos Señor Jesús Tus pensamientos Se elevan Por encima De los míos Tus planes Se elevan Por encima De los míos Tus proyectos Se elevan Por encima De los míos Señor Que no me cierre Yo A lo que deseo A lo que sueño Y tal vez Descuide Lo que tú Me quieres dar Que seguro Es más grande Que seguro Es más bello Que seguro Es mejor Que lo que yo Puedo soñar Que si ya he logrado Tantas cosas En mi vida No abandone Yo ese deseo Ese sentimiento Esa necesidad De trascendencia Que sólo tú Me puedes dar Dame fe Y sana mi corazón De esas expectativas De ese perfeccionismo Que no me deja ser feliz Pasa tu mano Pasa tu mano Sáname Pasa tu mano Pasa tu mano Que me sana Que me libera Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Sáname Señor Pasa tu mano Dile Pasa tu mano Pasa tu mano Que todo sana Que todo sana Que todo transforma Que todo transforma Pasa tu mano Tu mano poderosa Tu mano poderosa Tu mano portentosa Pasa Señor Pasa Señor Y sáname Y sáname Renuévame Restáurame Hazme nuevo Hazme todo nuevo Sáname Restáurame Renuévame Renuévame Hazme todo nuevo Hazme todo nuevo Y quema Señor Y quema Señor Mi corazón Y todo en él Que sea nuevo Señor Renuévame Renuévame Restáurame Restáurame Y sáname Y sáname Y sáname Y sáname Y sáname Y sáname Hazme nuevo Señor Hazme nuevo Jesús Tu palabra dice Que tú haces nuevas Todas las cosas Dile Señor Jesús Tu palabra dice Que tú haces nuevas Todas las cosas Tú puedes renovar Tú puedes renovar Mi mente Si bien tu palabra dice Que ni el ojo se cansa De ver Ni el oído De oír Tú puedes renovarme Tú puedes hacer nuevas Todas las cosas Dile Señor Jesús Haz nuevas Todas las cosas Una vez más Dile Haz nuevas Todas las cosas Vamos Dilo con fuerza Haz nuevas Todas las cosas En mi vida Renueva mi mente Haz que cambie Mi manera de pensar Para que así cambie Mi manera de vivir Renueva mi mente Señor Renueva también Mi corazón Sana mi corazón De todo evento Traumático Que impida Que yo sienta Satisfacción Cualquier tipo De satisfacción En mi vida Y también Señor Jesús Renueva mi idea De perfección Renueva mi idea De felicidad Renueva mi idea De mis sueños Renuévame Para que así seas tú Quien dirija Mi vida Por completo Me enseñes A sentir Satisfacción A ti Madre María Guíanos A los pies De la cruz De Cristo Tú estuviste Durante toda Tu vida A los pies De Jesús Desde su Autorrevelación En las bodas De Cana Hasta su muerte En la cruz Luego Su resurrección Luego La venida Del Espíritu Santo Madre María Llévanos a Jesús Por tu intercesión Poderosa Amén A los pies De la cruz Toda la cruz De la cruz De la cruz De la cruz De la cruz Gracias.